¡Se va, mamá! ¡Se va, se va! ¡Se va, mamá! ¡Se va, se va! Mi papá tiene un defecto ¡Que baila! Que no se apriete el cachón ¡Se va! Porque él cuando va a la calle ¡Que baila! Saca el pájaro picón ¡Se va, se va! ¡Se va, papá! Ese pajarito ¡Ese es mamá! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va! Mi mamá tenía un nidito ¡Que baila! Mi papá se lo rompió ¡Se va! ¿Dónde él guardaba su yuca? ¡Que baila! Su fripi de caracol ¡Se va, mamá! ¡Se va, se va! ¡Ese es nidito! ¡Ese es mamá! ¡Ay! ¡Ese es nidito! ¡Ese es mamá! ¡Uva! ¡Se va, se va, se va, papá! ¡Oye! ¡Se va, se va! Se va, se va, se va, se va, se va, se va.